Música Bien señores, la Asociación Dominicana de Radiodifusores, Adora, invita a la misa que será llevada a cabo el día 23 de julio a las 11 de la mañana en la capilla de la feria, capilla La Paz de la Feria de La Paz, el día de la radiodifusión que es 23 de julio. Así es que Adora invita a todos los radiodifusores del país. ¿23 de julio cuando? ¿Viernes? ¿Pasado mañana? Viernes, exacto. Doctor, presénteme su invitada. Mira qué gran invitada, qué gran representante de la mujer en la actividad política democrática de nuestro país. Jeanette Camilo, desde Salcedo, vicepresidente del PRD y presidente o presidenta, como tú quieras, de FEDOMUSDE. Ah, FEDOMUSDE, está activo FEDOMUSDE. Sí, electa unánimemente y por un acuerdo entre las partes, resultó presidente de FEDOMUSDE. FEDOMUSDE ya se ha convertido en la rama femenina del PRD, ¿verdad? Bueno, que FEDOMUSDE viene precisamente a convertir la rama femenina del PRD en un organismo con mayor fortaleza, con mayor intensidad y con mayor organización a nivel nacional. Pero es un paso de nombre, de estructura y de adecuación en ese momento de lo que fue la rama femenina. Pero tú puedes estar en el PRD como mujer y no pertenecer a FEDOMUSDE si no te interesa este tipo de actividad. Pero la mayoría sí lo pertenece. Pero es un brazo del PRD. Es un brazo ejecutivo, sí, claro. ¿Es internacional, FEDOMUSDE? Sí, es internacional. Nosotros como organismo tenemos en todos los lugares que el partido tiene, pues, filiar o seccional, tenemos vida y también pertenecemos a la Internacional Socialista de Mujeres como parte del partido también pertenece a la Internacional Socialista. O sea, que hacemos vida internacional en los organismos partidarios y en los organismos internacionales donde el partido, pues, tiene vida o participa de ellos. Doctora, me llama la atención que las ramas femeninas de los partidos políticos en general, no es del PRD solamente, como que han dejado agotar el liderato femenino. Por ejemplo, usted coge las viejos robles, como decíamos nosotros, de las mujeres del PRD y esas mujeres, pues, se convirtieron en FEDOMUDE, pero no hay ninguna que se puedan hacer notar. Lo mismo pasó con el reformismo. Hay un relevo natural, Julito, con los varones y con las hembras. Sí, con las hembras. Los varones desaparecieron unos y surgieron otros. Lo mismo sucede con las mujeres. Pero que creo que FEDOMUDE que ha levantado la antorcha de la rama femenina del PRD. Sí, pero como decía William, Don William, pues, también un tema de relevo. Nosotros como partido y todos los partidos que están en el contorno de República Dominicana, pues, luego de agotarse tres liderazgos tan fuertes como Bosch, como Balaguer y como Peña Gómez, dejaron un pequeño espacio, diríamos, de transición en la construcción de nuevos liderazgos. También así los femeninos. Si usted va a nuestro partido, se le pone Milagros Ortiz Bosch, que es la mujer que políticamente en nuestro país, pues, más se ha destacado. ¿Qué sucede? Doña Peggy. Doña Peggy. Pero, ¿qué sucede con las mujeres? Bueno, las mujeres estamos incursionando apenas en el año 1991, en el año, a principio del siglo pasado, inició el proceso de lo que es el acceso de las mujeres a espacios de poder político, con las reivindicaciones para, primero, las sufragistas con el derecho a voto. Nosotros apenas en el año 1942, como países, que tenemos el derecho a votar. Si contamos del 42 aquí, pues, muchas mujeres ya han podido incursionar en el argó y en la arena política. En nuestro partido, como en todos los partidos, pues, también ha habido un relevo generacional y ahora hay una buena parte de mujeres que están haciendo militancia en el partido. ¿Ahora qué necesitan? Necesitamos ayuda para ser conocidas. Los medios de comunicación son, en el siglo XXI, pues, un brazo importante para que las mujeres puedan no solamente llegar a la política, que somos en la pirámide política la mayoría, sino también tener proyección de que se conozcan sus liderazgos, condiciones y cualidades. Doctora, en la política de la mujer había una teoría y una práctica. El PRD hacía anuncio de conquista de que el porcentaje de las mujeres, la participación. Sin embargo, Balaguer, que era de la vieja guardia, ponía a todas las gobernadoras mujeres. Es decir, en la práctica no lo enarbolaba mucho, pero lo ejecutaba. Me daba la impresión de que el PRD decía más de lo que hacía. Era bueno copiando, Balaguer. Sí, no, pero la diferencia entre el PRD y Balaguer es la siguiente. Balaguer utilizó mujeres en momentos determinados para él crear empatía y recobrar terreno político. El PRD en su historia democrática en el país ha contribuido a legislar, a sentar precedentes, para que no importa qué partido, sino que se convierta en una costumbre nacional el tema del acceso de las mujeres al poder. Peña Gómez, cuando en los años 90, finales de los 80-90, se utilizaba en Estados Unidos y en Europa, se hablaba de la cuota, comenzaban los organismos internacionales a trabajar sobre el tema de la cuota, pues se implementó en el PRD el 25%, luego con su bancada la llevó al Congreso y con una negociación, por supuesto, de todos los partidos, pues logramos la cuota. El PRD ha sentado base no solamente para el PRD, sino para que todos los partidos, el sistema partidario, lo vea. Y quiero decirle algo importante, Miguel Vargas Maldonado como presidente del partido, en la pasada convención interna de nuestro partido, donde se eligieron los hombres y mujeres que conformarían la boleta electoral con las posiciones que fueron al ruedo interno, apoyó a que nosotras, en los reglamentos internos, en esa convención fue dirigida por don Hugo Tolentino Vick, lográsemos un avance. ¿En qué sentido? Para aplicar la cuota. Por dos medidas que se tomaron en eso. Primero, que los reglamentos estipularon de que según el orden de votación de los hombres, de las mujeres o de los jóvenes, lograsen esa contienda, pues así irían en las posiciones que fueron llevadas al ruedo, que fueron llevadas a la convención. Y lo segundo, que logramos que en una misma boleta se colocasen tres recuadros o tres sectores. Uno para las mujeres, uno para los jóvenes y otro para los hombres mayores de 35 años. ¿Qué propició eso? Pues propició que más mujeres pudiésemos llegar a ser regidora. Ahora, actualmente tenemos 48 regidoras. Sin embargo, a partir del 16 de agosto, tendremos 168 mujeres que van a ser regidoras de los diferentes ayuntamientos. Sin embargo, doctora, nosotros vemos, no una falla, pero parece como un descuido, y es que el PRD lucha mucho por la participación política de la mujer en cuotas, pero en la lucha del género no ha hecho demasiado presencia. Tú coges todas las vice-síndicos, es una conquista del PRD, que comenzó con Peggy y Johnny Ventura, ¿verdad? Y todos los partidos pusieron vice-síndicas mujeres. Fue una propuesta de dos diputadas, Doña Ibelice Pras de Peri y Manuela Santana en ese momento, introdujeron lo que es esa ley paritaria que tenemos. Pero en la lucha de género no se ha destacado mucho. ¿Cómo te voy a decir eso? Si en el 1994, la ley de violencia intrafamiliar, que es la primera legislación que construye un marco de derechos en el ámbito penal dominicano, que es una reforma al Código Penal, fue un proceso impulsado por Doña Milagros Ortiz Bosch, que en ese momento era única senadora, y que para poder, no solamente esa ley, sino también la reforma agraria que se celebró en ese momento, conformó lo que fue, que dio lugar a poder conquistar la totalidad, vamos a decir, de los partidos políticos en cuanto a hacer unificar los criterios, conformó lo que fue la comisión de asesoras, conformada por las mujeres más distinguidas, en ese momento, no solamente de los diferentes partidos políticos, sino del ámbito social, las mujeres feministas, las mujeres que militaban en diferentes gremios. Y eso fue una iniciativa que construyó Doña Milagros Ortiz Bosch. El PRD ha estado presente en toda la conquista, no solamente en la ley de cuotas, en la ley del derecho. Y repito, la ley de violencia intrafamiliar, sobre todo en este momento, donde los feminicidios siguen siendo parte de los periódicos en primera plana, donde las mujeres sufrimos la inseguridad.